Eso que rompiste, Lucas trata de no hacer tanto ruido. Hola Cris, perdón, perdón, estaba anotando la auriculada. Hoy no me fue a recibir Daniel como ayer, que me fue a recibir. No, justo esto, sí, la recibí en el pasillo. Y cuando no están ustedes, él se convierte en James Bond. Mirá, la fuiste a recibir. La fui a recibir. Hoy es el día del día Bond, ¿sabías? Ah, no sabía. No, no sabía. Hoy es el día del café. Le pongo los anteojos entonces. ¿Vos qué Bond sos? Mirá que facho. El comisario de Villaneda. El comisario del conurro. Yo te digo una cosa, siempre lo cuento, el vecino de la casa de mi suegra, a ver que iba y me bajaba del auto, creía que era comisario. Es que tenés cara de comisario. Dame los anteojos más comisarios que tengo. Los aviadores nunca fallan. Es terrible, tenés cara de 70. Te resubiste al día Bond, ¿le digo? Sí, le voy a meter campera también. Me da miedo. Tengo una de cuero que no traigo mucho. El pelo así. Por si no, va a decir que parezco peluca. Arcateme, Cristina. ¿Qué pasa, Lucas? No, para que salga bien en la cámara. Ah, la cámara. Acordate de mirar la cámara. Yo en otra radio solía ser la chica Bond. ¿En Mitre? Sí. Mirá, qué lindo eso. Era la chica Bond, con Fernández Díaz, que era un Roger Moore en retiro. Ahora, ayer trajo unos anteojos cuadrados, ¿eh? Y ahora estos blancos, tenés una gran colección. Muy lindos. Y estos, estos son de nerd. Ah, esos son finos. No, no, son de lectura también. Son de lectura. 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 Graciela, no podemos llegar a ese nivel de vista. Es que mucha gente... Hagamos lo que hagamos, no vamos a estar en ese nivel. Lo que me gastaron en las redes sociales. Es muy terraza, Graciela, para la del resto de las mortales. Sí, me escribió todo el mundo. ¿Sabes qué fue tendencia Virgo, no? Sí. ¿En serio? No muero. Fue tendencia en la Argentina. Ah, gracias. Tendencia número siete. Dos Virgos terribles, ¿no? Pero vos mismo pusiste. Sí, sí, me envirgué. Yo lo único que puse fue Virgo. Y fue muy bien. Aparte me agarró por sorpresa. Me sentí... Me sentí acosado. ¡Mentira! Te encantó. No sé qué pasó después con tu mujer. Claro, tu mujer. Claro. No, no. Mi novia dijo, dale para adelante. Vamos a dos. ¿Se charló después en casa esto? Un poco. ¿Y cómo siguió? Digo. Ah, siguió bien. Me dijo, tenés licencia para matar. Hablando de algo. Pero pará, ella quería también estar en el tridente. El tema es que nos descuartís a los dos y nos agarramos. Bueno, pero no estaría mal. Ella habilitó eso. Bueno, es una que mujer fuerte. Tomada, Grise. Un Virgo como Lucas. La que Virgo. Les gustaría. No, es soy un Virgo. Lucas Virgo. Ahí está. Soy un Virgo. Arrugó con Grace. Sí, señores. Sí, señores. Soy un Virgo. Literalmente. Me comí lo moco con Grace Alfano. Y lo reconozco. No tengo ningún problema a cámara. Lo digo. Soy un Virgo. Mirá, agarra el micrófono. Para que se escuche bien. Como un Virgo. Grabado. Para que hagan bien el meme después. Merda, soy un Virgo. Tenemos que hacer la letra. Like a Virgo. Like a Virgo. Igual yo reconozco que si me apura Alfano también. Eh, olvida. No, no, no. Todos tenemos un Virgo adentro. Es retro. Claro, es difícil. ¿Vos, Dani, te la bancarías y Alfano te apura? Sí. Pero lo que pasa es que me generaría problemas. ¿Por qué? ¿Con tu mujer? Claro. Se le disminuyó la voz. No, no. Tu mujer te da luz verde. Claro. No, no, no creo. Mirá que es más velosa. ¿Vos no sos profundamente monógamo, entonces? Sí, sí, claro. Ah, sí. Bueno, él es profundamente monógamo. Yo soy monógamo. Monógamo. Miley dijo, ¿no? Claro. Miley dijo, yo soy profundamente monógamo. Monógamo. Totalmente. Es una monodamia que dura poco, pero... Hablando de Miley, habló la hijastra de Miley. Brenda Dialoy, ¿es, no? Sí, Brenda Dialoy. ¿Está mal que le diga así? No es lindo decir hijastra. Pero ella dijo... ¿Es la hija de Coppola? Ella dijo Miley mi padrastro o algo así. Tenemos el tape. ¿Lo quieren escuchar? ¿El tape, el audio? ¿Lo tenés? A ver, dale. ¿Cómo fue esa primera reunión familiar? Fue un asado en lo de mi hermana. Está contando cuando conoció a Miley a la familia de ella. Y fue todo muy... Yo llegué tarde. ¿Quién compró la carne? ¿Se puede saber? Mi familia. Tipo, mi hermana. Mi hermana fue como la que se ocupó de todo. De todo, de todo, de todo. Bien. Javier cayó con unas flores para mi hermana, o sea, para la casa. Te cae una custodia. Bien, educado. Hay que llevar algo. Cayó con unas flores. Les voy a contar algo que pasó. Sí. En un lado de esto. Eso, ¿te cae una custodia antes que revisa la carne? ¿Viste? Como es el presidente. No, no, no. Estamos en confianza, en teoría. Bueno. Eh, no. Pero sí vinieron dos personas, que son como las dos personas que lo acompañan siempre a todos lados. Claro. Seguridad. Y una camioneta blindada, que la puerta pesa más que todo este edificio. Mira. Y algo que sí sucedió es que, ¿vieron? Mi hermana vive como en un barrio cerrado y la casa es como, no tiene tanta privacidad, ¿viste? De repente hay ventanales y se ve. Entonces, de repente, vemos que hay gente en la plaza al lado que se estaba haciendo la que estaba tomando mate. No, me vas reíndo. No. Se iba juntando gente, se iba juntando gente. Como le pasó a Messi en Rosario, ¿te acordás? Que rodeaban el canto. Con el mate. Paparazzi. Y mi cuñado dice, todas estas personas que están acá, saben que él está acá adentro, ¿sabían, no? Y nosotros no. ¿Cómo vas a ver? Sí. Fue todo muy camuflado, ¿viste? De repente sale mi, o sea, mi padrastro, ¿verdad? Con mi mamá. Mi padrastro. Mi padrastro. Anca metió un gol. ¿Cómo le decís? Javier, Javi, Javi. Mi padrastro. Pero para esto es un avance, porque te acuerdas que decían que ella no estaba tan contenta. Bueno, esto lo normalizó ya. No, le tiró mi padrastro. Le tiró como un montón de tiempo, como un mes. Lo renormalizó. Que en un mes es fuerte, ¿no? Lo adoptó como casi padre, ¿no? Imagínate el diálogo. Che, vamos a conocer al novio de mamá. Bueno, dale. ¿Quién es el presidente? No. Perdón, ¿quién es el papá de... ¿Quién es el señor D'Iloy? El señor D'Iloy no es una persona conocida. Ok, no, no, tal vez era... No es Coppola. Tiene un hijo... Eso te iba a preguntar. ¿No tiene un hijo con Coppola? ¿No tiene una hija con Coppola? Tiene una hija con Coppola. Que no es ella. Y Brenda tiene un hermano mellizo, pero... Pero el señor D'Iloy es un señor X. No lo conoce. Juan Carlos D'Iloy. No debe estar muy contento el señor D'Iloy con que le diga padrastro a mi ley. Creo que la palabra madrastra y padrastro tiene una connotación... Es un montón. Pero tiene una connotación, aparte... Yo creo que hoy no se usa tanto, porque tiene una connotación... No sé, agarrás el cuento de la cenicienta, ¿no? De la nieve, si la padrastra es una bruja. Culpa de Disney. Claro. ¿Qué pasa, Lucas? Ya te apagué. Culpa de Disney. ¿Sabés lo que pasa? Que me cambié de lugar y el aire que sale del aire acondicionado da toda una vuelta y me pega en el pecho. Es así. Va directo... Está en 28 grados y quiere que la apague la... Bueno, pero qué fuerte, ¿eh? Brenda D'Iloy diciéndole padrastro a mi ley. Está bien. Da igual... Perfecto. Bien por ella. Es fuerte. ¿Cuánto señor tiene Brenda? 20 y pico. Es desconozco. Es muy bonita. Un poquito... Para mí es igual... Padrastro. Edad, Brenda D'Iloy... Cuidado. 27. Ah, muy bonita. No, pero grande para decirle padrastro, ¿no? Y bueno. Para mí es igual... Es algo que no tenga relación con su padre, que no... Desconozco. A ver, a mí el nene de Luis me dice, Cris, más y nunca, madratra. Claro. Cris. Mamá, no, su mamá. No, porque tiene su mamá. Ah, bueno, ya sé, yo sé. ¿Qué edad tiene? O sea, 27. No. 17. Ah, grande. Es un pido grande. Por eso. Me parece que tiene que ser más normalizada. ¿Cómo te dice? Cris. Claro, pero... Cris. No sé si se expresará... Te dirá madrastra cuando habla con Clara. No, no, no. Lo dudo. Entonces, ¿qué dice esta chica? Bueno, dejála que diga lo que quiera. ¿A qué le vas a determinar lo que quiera? No, no sé, raro. Le gusta. Le debe gustar que sea mi ley. O sea, a la mujer de papá, yo siempre le dije por el nombre. O la mujer de papá. Claro. Las mujeres con las nuevas mujeres de papá... Son más, claro, más complicadas. No les gusta. Son posesivas. ¿Entendés lo que dije? Sí, pero depende, ¿eh? Depende. No, no les gusta. La mujer a mi vieja, una mina espectacular. Dulce, una mina espectacular. No, la quiero mucho. La odias. No, nada que ver. No, sí. Las mujeres cuando papá tiene novio... No, no me conoces. No me conoces. Es una máxima, es un facto. No, no, no. O no, Lucas. Totalmente de acuerdo. No es directamente así. No, son muy celosos. Hugo Pascucci. Lo dice Johnny, que le prohibió a la madre tener otro romance. No. Claro, es verdad. Más mal. Posesivo. No, este tiene un edipo. Obvio. Sí. Mi madre. Madre judía, aparte. Llega a tener un romance, le corto la... No, claro, no. Acá, esta es una situación... Madre judía, encima, es otra situación más exacerbada. El otro día salió el tema... No me acuerdo cómo. Bueno, pero se supone que... Mamá, te aviso. Puede ser que estás escuchando. No, no, no. No, quiero ver a un cacho, a un Roberto. Tengo uno para presentar. Bien pedo, lo cago a trompar. ¿Qué pasa si aparece un chiche heavy? Ayer... Chiche sí. Chiche sí. Claro, chiche... Ayer Romina Galtani contaba en no sé qué nota que le hicieron... Qué mujer. De... De... Like a virgo. Touched by the very first time. Soy un virgo. Bueno. Ok. Decía que ella se había puesto muy contenta en un momento que su mamá había encontrado de nuevo el amor. Yo no. Ay, me muero. A nosotros no nos gusta. No, no nos gusta. Qué celoso. No, no, no. No, no queremos que nuestras madres... Ni en pedo. Para nosotros nuestras madres no tienen sexo, no tienen su vida. Lo mato, lo mato al tipo. Mi viejo también, pero mi vieja es otra cosa. Mi mamá tuvo segunda gestión y a mí me puso contento. Bueno, vos vos sos muy abierto. Es Woody Allen, ¿entendés? Segunda gestión. Segunda administración. Segunda gestión. Y de grande lo tuvo. No, no, no. No lo permito. Le aviso a cualquier candidato. Además, mi mamá es muy linda, muy inteligente. Y si de golpe ocurre. No, no va a ocurrir. No. No lo voy a permitir. O sea, lo ves como una infidelidad. Obvio. ¿Qué pasa, Luca? Estoy pensando novios para tu vieja, pero no sé. La cosa de tu madre, ¿qué te pasa? Aparte debe ser linda. Sí, es muy linda. No digas Marco Zucker porque murió. No, no, no. Para, el encargado, ¿cómo se llama? Es Marco Zucker, ¿no? No, no, no. El viejo verde del encargado. No, no, Norman Brisky. Norman Brisky, Norman Brisky. Mínimo un Franchela, un tipo así con guita. Y con mucho nivel. Ah, bueno, ahora cambiamos todo. Vamos a decirte, de mínima. Lo primero que tiene que hacer es mostrar la billetera virtual. ¿Cuánta guita hay en el home bank? ¿Cuánta guita tiene en Mercado Pago? A ver. Por ejemplo, un boritán. No, boludo, no. Tiene que pasar otro rango tario. Te lo cuento a una pampita, ¿no? Está escuchando a la mamá de Johnny esto, me muero. Está escuchando, en serio. A la mañana hasta ahora ya no sé. ¿Cómo se llama tu mamá? Leonor. ¿Tu vieja es en qué edad arrancaría, más o menos? Estoy entregar. No, en serio. No, 50 años, 60 años. Te estás alpando. Un Roberto Navarro, por ejemplo. Voy a meter un roscazo. Voy a meter un roscazo. No me voy a calentar, ¿eh? Igual, todo se puede charlar. Bueno, obvio. Tiene que pasar por mí primero. ¿Quién te gustaría como posta, como novio de tu hija? Un Conrado Stoll, por ejemplo. ¿Conrado Stoll? ¿Y gran candidato? Me gusta, me gusta. Tiene guita, sabe. Es un caballero. ¿Está disponible? Lindo tipo. No sé, me parece que está casado. Rico guacho. Tiene tres hijos, rico guacho, sí. De rapuesto, ¿no? No, no. Completamente. Ser un domingo es buenísimo. Un Roberto de Vag, por ejemplo. No, no, está casado. Que no es un profesional. A todos médicos. Quiero un médico. Claro, un médico. ¿Viste? Le gusta. ¿El padre de Marcelo Gallardo? Bueno, o Gallardo. Opa. No, Gallardo. No. Un Donofrio. Mirá, Donofrio, tipazo. A veces mire un poco más para abajo. Su lemita me mata. Sí, si le gustan más pendejas. Un Donofrio estaría bien, claro. Qué gracioso. No, bueno, basta. Un tal angelísimo. Mirá cómo empezó de no al casting. Todo es charlable. Pero tiene que pasar este filtro. Dios mío. Si no, no. O sea, vos sos el dueño de la mano. Obvio. No, pero aparte no. Lo dice en serio el tipo. Lo digo claramente. Lo conoce un poco. Sí, sí, sí. Empezó por lo menos diciendo que no y ahora tiene que hablar con él. Por lo menos. Claro, es un avance. Un avance. Son condiciones. Primero tiene que ser de River. Segundo tiene que ser presentable. O sea, el tipo no puede ser un sucio. ¿Por qué me miras un? No, no. Un Wallman. Un satiocafiero así que no se baña. No, tiene que ser un tipo. Limpio, ordenado, prolijo, de buen pasado. ¿Quién es un caballero así de esa edad? Más o menos. Un 60, 70. Donofrio. Donofrio es el tipo ideal. Pero te ocupas. Él empezó por médicos, luego por hinchas de River, ¿viste? Sí. Tiene que tener una... No. Una cosa no quitará otra. Tiene que tener una profesión. Tiene que tener... Ay, parece... ¿José Abadi? No, José Abadi. ¿Por qué? Mi psicólogo. Es el quilombo que se arma en la familia. Pero además tiene novia, José. Bueno, no hay un pavor. Te la vamos jugando. Sí, es un tipazo. Es un tipazo. Tiene que ser por ese lado, ¿viste? Un tipo inteligente, correcto, presentable. Claro, pero sería el colmo. El psicoanalista... Imagínate, es el nombre de una película de Suar. Mi psicoanalista... Escuchame, Cris. ...se enamoró de mi mamá. Un pacho Donnell, ¿no? Que está... Bueno, no sé... Mi psicoanalista... Ahí veo un choque ideológico. ¿Por qué? No, no sé. No, mi mamá es de extrema derecha. En la intimidad. Pacho, no. Inesperado. En la intimidad. Mi mamá era la derecha. Terrible, terrible. No, Pacho, no. Es como una Mabel, Leonor. Votaba a cabalo. Mi mamá era terrible. Mario Mactas. Muy de derecho. No, Mactas, no. ¿Mactas? No. Arruinado, Mactas. No, no digas eso. ¿Fidanza? Sí, lo ve. Está todo... Como Bebo Granado. Gran. Che, pero la están matando, mi vieja. La están buscando a jugar gente muy grande. Es Granado. Es muy linda, mi mamá. Bajen un poco la... Pero Bebo, no sé cuál es la situación de Bebo, pero... No, Bebo. No, Bebo. No, Bebo. No, Bebo. Bueno, voy aburrido para mi mamá. Mi mamá es más divertida. Babi, chico. Va a estar escuchando ópera, jugando gol. No, pero Babi está recién casada. Y bueno, y Marcelo también, ¿o no? Longobardi tiene pareja. Claro, por eso. No, no, no. Igual es un perfil así Longobardi, ¿viste? Tipo prolijo, serio. Me gusta ese perfil. Pero no Longobardi. No. Tipo más divertido. No, ya pasamos de título. El que hace el pase conmigo sale con mamá, ¿entendés? No, no, no. Es muy complejo. Mi psicoanalista sale con mamá. No, no, no. Tres menos. Un Nelson podría ser. Puede ser. Caballero, con chalina, la va a cuidar. Viaja mucho, no le va a romper las pelotas. Puede ser. Puede ser Nelson. Lo queremos. Es un buen perfil. Es un gran, lindo para un domingo. Es un buen perfil. Pero tiene que ser como un Nelson Libertario. Viste que hay un Nelson acá, tiene que ser el Nelson Libertario. Madre de derecha. El Nelson Pacho. Temos que pedirle a Tarico que haga el Nelson Libertario. El Nelson Pacho. No me gusta más este tema. ¿Petri tiene padre? Me enojé. Tiene, pero tiene pareja. Sí. ¿Qué soluciona? Igual, chicos, no. Era un chiste. El papá de Luis es un divino también. Pero tiene pareja. No va a pasar. Déjenla tranquila. No, no, no. Déjenla. Mirá, estamos... Uno cuando llama al amor, viste. Sí, sí, claro. El amor atiende. ¿Qué amor? No hay amor. Mi mamá está ocupada con sus amigas, jugando a la dama. Dejala tranquila. Qué bárbaro, ¿eh? Uno que sepa jugar a Huraco, entonces. Claro. Sí, vota. En Akoa jugando el bújalo. En Akoa. En Akoa. Y sí. Bueno. Qué momento incómodo, ¿no? Vamos a buscarle. Vamos a buscarle. Es un momento incómodo para Johnny, que se puso colorado. No, 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 no. No me incomoda. Ahora, cuando vayas a Akoa, los van a mirar y vas a hacer el casting mientras vas caminando. Tengo muchos mensajes. Un pelado trabuque en unos años, ponele. Pelado está ocupado. Tengo muchos mensajes de gente que quiere conocer a mi mamá. No. ¿Y qué bien ocupado está? Por eso. El casting. Muchos. El Johnny Tinder. Productores. ¿Cómo estás, Leonor, Luis? Un ministro. No. Un ministro. Que no es Peter. Bueno, bueno, tenés tu ministro. ¿Un ministro? Y Franco, pues. Un Franco es un gran candidato para tu hija. Gran candidato. No, pero tiene mujer. Bueno, ni por favor. Cris. Cristina se llama la señora de Franco. Es divina. Pero es el perfil, ¿ves? Vamos a habilitar sobre tablas, dice. Guillermo Franco es un buen perfil. Claro, claro, claro. Sí. Mirá. Sí. Notable. Bueno, para mañana todos traemos tres nombres. Un perfil. No, no, chicos. No va a pasar, no va a pasar. Estábamos jugando, no, no. Vale, es un tipo divertido. Gestiona. No, nunca en mi vida tuve tantos mensajes. Además, por ahí... No me agarre ahí. Impresionante. Por ahí el año que viene está más tranquilo, así que... Nadie se atreva a tocar a mi vieja. Bueno, no, no. Chao. Hasta mañana. Yo solo cuento lo que pasa. Qué maldad. Chao. Chao.